La australiana Audrey Roberts disfruta alimentando a las hurracas blancas y negras en su jardín y las considera como sus mascotas. La abuela, que ha estado observando las hurracas en su patio trasero en Logan, al sur de Brisbane, durante años, las consideran muy inteligentes y muy amigables. Son hermosas y cantan lindo. Pero su amigo Rod Shaw no aprecia tanto a las aves porque cuando llueve entran adentro y hacen sus necesidades en todos los muebles. Amanda Ridley, profesora asociada de la Universidad de Australia Occidental, ha estado estudiando las aves durante ocho años. De acuerdo a la investigación que hizo Ridley, hay una diferencia en el canto de las hurracas hembras y machos. Encontramos que las hembras hacen llamado mucho más a menudo que los machos y lo hacen con un sonido muy fuerte. Los investigadores dicen que los cantos de las hurracas son casi tan complejos como el lenguaje humano rudimentario. También han descubierto que las aves pueden cantar hasta 70 minutos, alcanzando volúmenes superiores a los 80 decibelos, o sea tan fuerte como una cortadora de césped. En tanto, en la temporada de cría, cuyo pico es entre agosto y septiembre, es más probable que se abalancen sobre los humanos. Anne-Marie García, Associated Press. ACTOR 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 Gracias.